Beatriz Montes, que mal te ves sin mi Que mal Te ves sin mi Y él lo dijo Por tu culpa Me estoy enamorando De otra gente Por tu culpa Por tu culpa Lo nuevo de Beatriz Montes Que mal te ves sin mi Escúchalo en todas las plataformas digitales Y agrégalo a tu playlist ¡Gracias!